Gente, en este vídeo vamos a hablar del fichaje del Kun Agüero que ya se ha hecho oficial. Vamos a hablar de otro fichaje ya cerrado por el Barcelona. Te revelaremos el jugador del Barça que pretende Pep Guardiola para el Manchester City y unas declaraciones de Ronald Araujo sobre su futuro. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del fichaje del Kun Agüero que ya se ha hecho oficial. Era un secreto a voces que solo necesitaba la confirmación oficial. El Barça ha confirmado que han alcanzado un acuerdo para que Sergio el Kun Agüero comience a vestir la camiseta azulgrana a partir de la próxima temporada. Hasta la temporada 2022-2023 y con una cláusula de 100 millones de euros. El argentino llega como agente libre tras terminar su contrato con el Manchester City de Pep Guardiola. El argentino ha sido uno de los principales objetivos del Barça en los últimos meses. Y finalmente, Joan Laporta ha conseguido que se comprometa con el club para continuar su carrera futbolística. Justo después de que el conjunto Citizen anunciara que el delantero no iba a continuar en el equipo tras 10 años de trayectoria. Desde la ciudad condal comenzaron a mover ficha para conseguir el tan ansiado traspaso de Agüero. A los culés les ha servido que el Kun quiera jugar en el Camp Nou junto a su gran amigo y compatriota Lionel Messi, con quien ha combinado a la perfección en Argentina en los últimos años. Ahora tendrá la oportunidad de compartir vestuario con él, siempre y cuando la Pulga decida extender su acuerdo con el conjunto azulgrana, recordando que vence el próximo 30 de junio y aún no hay acuerdo. En cualquier caso, es un fichaje muy importante para la revolución que prepara Laporta en el FC Barcelona. Además de que llega sin costa alguno, lo hace con la intención de aliviar uno de los grandes problemas que ha tenido el equipo en la última temporada. La falta de gol, sobre todo en los partidos más importantes. Agüero es un jugador con mucha experiencia en el fútbol de primer nivel, tras su paso por el club atlético independiente de Avellaneda, el Atlético de Madrid y recientemente en el Manchester City. Esa experiencia le ha llevado a convertirse en uno de los mejores delanteros de la última década, con habilidades y características que el Barça necesita, comenzando con que es muy bueno en el juego aéreo y es capaz de disparar con ambos pies con mucha potencia y precisión, algo que normalmente toma por sorpresa a los rivales a los que siempre ha castigado, casi sin piedad, al momento de anotar goles. Aunque su última temporada con el Manchester City ha sido muy gris por las lesiones y problemas físicos, además de la preferencia de Guardiola por otros jugadores, la realidad es que Agüero es un sinónimo de gol. En sus 17 temporadas en el fútbol de primer nivel, ha anotado un total de 384 goles en los 679 partidos que ha disputado. Con el conjunto, Citizen ha sido evidentemente con el que más veces ha convertido, desde su llegada en la temporada 2011-2012, procedente del conjunto colchonero, anotó 260 goles en 389 partidos, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club. Con la selección argentina por su parte, ha sido convocado desde 2006, por lo que ha defendido a su país por 16 años, con un total de 97 partidos disputados y 42 goles anotados para el Albiceleste. Por tanto, este es el currículum y la ficha de un Kun Agüero que espera poder hacer pareja en ataque junto a su amigo Lionel Messi. Aquí podemos ver cómo se ha hecho eco el Barcelona en su Twitter de la llegada del argentino, con esta foto posando detrás de las instalaciones del Barça y pasando la revisión médica. Ahora nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar de otro de los fichajes ya cerrados por el Barcelona de cara a la próxima temporada. Hablamos del brasileño Emerson Royal. Era un secreto a voces y finalmente se ha hecho realidad. Emerson, lateral brasileño que estas dos últimas temporadas había jugado en el Real Betis, es nuevo futbolista del Barcelona. La entidad azulgrana, que en su momento había pagado conjuntamente con el conjunto andaluz 12 millones de euros. 6 más 6, Atlético Mineiro paga otros 9 al club verde y blanco para hacerse con la totalidad de los servicios del lateral diestro brasileño. Royal ha sido el amo y señor del costado derecho de la defensa del cuadro entrenado por Manuel Pellegrini. Ha disputado 38 partidos oficiales, ha marcado 2 goles y ha dado 4 asistencias. El de Sao Paulo, que acaba de ser convocado con la selección brasileña, puede hacer su debut oficial como internacional absoluto esta misma semana. El Barça firma al jugador hasta 2024. Dentro de la operación, el club azulgrana traspasa a Juan Miranda a coste cero y se guarda un 40% de una futura venta. Juan ha sido importante también esta temporada en Heliópolis. De esta forma, la entidad barcelonista se libra de los dos años de ficha del lateral zurdo, pero deja escapar a un futbolista de futuro. Lo comentemos ya en un vídeo anterior, pero fichaje cerrado por el Barça ya. Emerson al Barcelona. Vamos ahora a hablar, chicos, de los contactos que hay entre Barça y City por Sergi Roberto. El futuro del canterano es todavía incierto, aunque una premisa va cogiendo fuerza cada día que pasa. Si no siguen el Barça, el de Reus apunta al Manchester City, que ya ha trasladado a la entidad culé su interés por fichar al canterano. El conjunto británico ya intentó fichar al catalán el pasado verano, opción que descartó entonces el jugador. Ahora la situación es diferente y las tres partes ven con buenos ojos la operación. El Barça quiere renovar la plantilla y aligerar su masa salarial. Guardiola valora muy positivamente el perfil de Roberto y a este último le seduce el equipo de Pep, siempre y cuando el Barça le transmita alto y claro que no cuenta con él o no haya acuerdo para su renovación. Bueno, recordemos, finaliza contrato en junio del año que viene y si hay oferta de ampliación será notablemente a la baja. A día de hoy la prioridad de Sergi Roberto sigue siendo la de quedarse en el Barça, pero no a cualquier precio. Y cuando decimos precio no nos referimos a una cuestión estrictamente económica. El canterano acaba contrato el próximo 30 de junio y está a la espera de que el club culé le transmita qué intenciones tiene con él. Si la entidad azulgrana le comunica que no cuenta con él o le traslada una propuesta de ampliación insatisfactoria, el de Reus activará de inmediato la opción del Manchester City. Ahora, como decimos, la situación es diferente en todos los aspectos al año pasado. No solo porque su contrato expira en 13 meses, sino también porque hay un desgaste acumulado. El club viene deslizando mensajes en una clara dirección. Quiere hacer una profunda renovación de plantilla y el foco se ha puesto sobre varios de los pesos pesados que a día de hoy han tenido más noticias por los medios de comunicación que por el propio club. Además, la hostilidad de parte del barcelonismo hacia algunos jugadores contribuye a que dicho desgaste sea mayor. Pep Guardiola tiene claro que el de Sergi Roberto sería un fichaje muy útil para su equipo. Conoce al jugador y cree que su perfil encaja a la perfección con el tipo de juego que practica el City. Además, el técnico de San Pedro valora muy positivamente su profesionalidad, actitud y entrega. En sus contactos recientes con el Barça, el equipo británico ha reconocido su interés en el azulgrana, aunque no se han producido aún avances significativos. Por su parte, el Barça considera muy interesante la opción de desprenderse de una ficha anual cercana a los 10 millones de euros brutos por temporada. En el apartado deportivo, la juventud de Serginio Desti y Emerson hace que el club se vea tentado de abrir definitivamente la puerta de salida al de Reus, que el próximo febrero cumplirá 30 años. El Barça debe tomar una decisión firme, algo que todavía no se ha producido. Incluso si al final acaba habiendo propuesta de renovación, no parece que esta vaya a ser un camino de rosas. No tanto por la ficha anual, sino por la duración del nuevo contrato. Por tanto, así está la situación con Sergi Roberto. Contactos entre Barça y Manchester City. Vamos a hablar ahora de unas palabras sobre el futuro de Ronald Araujo. Y es que el uruguayo quiere seguir jugando en el Barça. El propio jugador azulgrana de 22 años así lo ha reconocido en la concentración de la selección de Uruguay. En unas declaraciones recogidas por marca, el joven central comentó lo siguiente. Estoy muy contento de estar en el Barça. Espero estar muchos años ahí y dar lo mejor en cada temporada. Me quedo una temporada más de contrato ya que acabo en 2022. No sé cómo está el tema de la renovación. De eso se encarga mi representante. Yo estoy tranquilo, pero espero poder seguir en el club. Además, el exjugador de Boston River dejó claro que apuesta por la continuidad de Koeman al frente del banquillo culé. Y dijo lo siguiente al respecto. Conmigo siempre hubo una buena relación de entrenador futbolista. Koeman me hizo jugar bastante. También yo pude demostrar que servía para jugar. Por tanto, chicos, esto es lo que opina Araujo sobre su futuro. Y también se ha mojado con Rono Akuma. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!